Hola, hola, ¿qué tal? Pequenos y grandes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo una gran noticia porque hay tres videos, yo creo. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, les estoy hablando así como que al tanteo. Pero yo creo que sí se suben tres videos, ya se subió uno, es el segundo y al rato el tercero. También te quiero recordar que este video, como todos los demás, están patrocinados por Toy Collector MX. La única opción donde vas a poder encontrar tus piezas Hot Wheels Premium, M2, Greenlight y más. El primer comentario es el link y en la descripción. Nada más dale click y ojo, si es tu primera compra vas a recibir un gran descuento. Así que lánzate, por favor. También les quiero proponer algo, no sé si se pueda. Pero si este video llega a los 500 likes, así es amigos, 500. No 600 ni 700, nada más 500. Este video mínimo lo van a ver, ¿qué será? Unas mil personitas. Pero si llega a los 500 likes, se va a ir también una serie en rifa, en sorteo. Así que, pues vele pegando ese poderoso ritmo me gusta. Suscríbete, activa la campanita, es gratis. Y solo 500, 500 likes. Nada más, no más, no menos. En menos de 24 horas. Se va una serie para completar los tres sorteos. El de la Legends, el de a completar el código y este sería el tercero. Así que, acompáñame, quédate, tráete la botana, ponte cómodo y disfruta el video. Anda, bienvenidos a un nuevo video. Ya sabes, ya te lo dije, está patrocinado por Toy Collector MX, el patrocinador oficial de este tu canal, Pequeño Coleccionista. Donde, ya sabes que ahí debes de comprar tus piezas. Lo mejor, lo mejor, lo mejor le llega a Jaime. Ahí está. Facebook, Instagram, Toy Collector MX, el teléfono de contacto y el correo. Ahí está. No lo pienses más, solo Toy Collector MX tiene esa pieza que tú tanto deseas. Pero categorías chidas, ¿eh? Mini GT, Greenlight M2, Hot Wheels Premium y demás. Además, aparte, si es tu primera compra, como te lo dije ahorita, te harás acreedor a un gran descuento. Así es. Primera compra, un descuento. Nada más di que lo viste aquí. Y, bueno, sin más, el buen Jaime, que le mando un saludo y un agradecimiento, me pasó esta cajita y dijo, dale con todo. Vean nada más. Como ya lo vieron en la miniatura, pueden saber cuál es o no. Contiene 10 piezas, por lo tanto, ya saben que contiene 2 colecciones, para que no les vean la cara luego en los supermercados. Que no, que así viene la caja y puros repetidos y de los que nadie quiere. Vienen 2 colecciones. El código es G. 957G. Contiene 10 piezas. Por lo regular, estas cajas de Premium solo contienen 10, algunas son 12, pero esta contiene 10, 5 y 5. Vamos aquí a sacar la que siempre me acompaña y le vamos a dar sin más chorazos. Cajita selladita, ya te la sabes. Y vamos a darle un par de este lado, de este y de este. Ahí está, amigos. Con eso, ya se va a abrir esta cajita. Chequen nada más. Ay, ay, ay. Ya queríamos que llegara esta colección. Vean, ahí están. 5 y 5 ahorita van a ver estas piezas otras. ¿Por qué? Pues las vamos a liberar, vamos a darle con todo. Para que se convenzan y vayan a Toy Collector MX. Vamos a empezar de... Vamos a ponerlo así. De derecha a izquierda. Vamos a ver cuál es este. Honda Prelude de 1998. Qué bonita tarjeta, eh. Se lucieron. Chulada, vean. Vienen dos, como les dije. Y vamos a liberar una. La otra también se queda en la colección. Bájale. Aquí no hay choros sin rodeos. Le vamos a dar. Ahí está. Ah, caray. Esta base es plástica. ¿Qué pasó ahí? Creo que sí, eh. ¿O es metálica? No sé, se siente plástica, eh. Todo el body sí es de metal. Pero lo que me está cargando es de esto. O al menos que sea muy delgadito. Se siente raro, amigos. Pero bueno, vamos a darle. Vean ahí su quemacocos interiores en color negro. Qué bonitos rines. Le van a la perfección. Yo creo que muchos ya andaban esperando esta serie. Y sobre todo por los casting que trae. Vean. Cuartitos vienen bien detalladitos. Los faritos vienen bien pintaditos. Ahí se alcanza a ver a la perfección. Con el emblema de Honda. Los limpia parabrisas. Igual están junto con todo el sistema. Bueno, los cristales vienen nada más en una sola pieza. Si es que lo deseamos abrir. La parte de atrás, vean. Ahí está el emblema de Honda. Las calaveras. Las luces de reversa. Aquí el pequeño taponcito de la gasolina. Las llantas son lisas. Qué bonito se ve. Tampoco no. Ahí está. Este sí viene con unos retrovesorecitos. Así que vamos a ver qué tal corre. Chulo, eh. Se la rifa. Pasemos a la siguiente pieza rápidamente. Desconozco. No me he querido como spoilear esta serie para sorprenderme junto con ustedes. Sí la he visto así como de lejos luego en unas imágenes. Pero hasta ahí. Este cual es el Mitsubishi 3000 GT VR4. Chulas, eh. Están muy bonitas las tarjetas. Vamos a liberar este Mitsubishi. Ya sabes. Lánzate ahora mismo con Toy Collector MX. Link en el primer comentario y en la descripción. Este se siente igual como plástico. No, pero es que sí son metal, amigos. Más que sí se sintieron un poquito diferente. El otro era llantaliza. Este sí trae un poco de relieve. Esta no es llantaliza. Vean qué bonitos. Rines de cinco aspas en color gris. Son llantitas de goma todos. Pero vean el color rojo. No te pases. Hasta el emblemita ahí de Mitsubishi se alcanza a ver ahí a la perfección. Vean los faritos. Este no lo trae abiertos. Ni tampoco aquí en la tarjeta. Pero vean qué buen casting. No te pases los cuartitos. Igual vienen bien traeritos. Las direccionales. Los faritos. Igual la parte de atrás. Vean. Dice Spicy GT. Incluso aquí se le desprenden los alerones del mismo color de la base. O sea, el color negro. Podemos ver ahí las direccionales y las luces de reversa. Con un pequeño, un pequeñito alerón aquí en la parte de atrás. Vean qué bonito está. Tampoco no. Coméntame cuál va siendo tu favorito hasta ahorita. Yo al final te lo digo. Vamos a ver qué tal corre. También corre bastante bien. Creo que corren muy similar estos dos. Vamos a pasar a la tercera pieza. Ah, alivian. No, no, no. Este Nissan 300ZX Twin Turbo. Ahí está. Vienen dos igual. Y vamos a darle. Vamos a liberarlo. Ya esperaban esta colección. La verdad ahorita está muy muy chida. Ya viéndolos bien a detalle. No me ha decepcionado. Pero vamos a... A ver qué onda. Vamos a ver si podemos cerrar con broche de oro. Vean qué bonito color. Se pasaron, eh, amigos. O sea, está muy muy chido. Incluso aquí el eje se le llega a salir un poquito de la llanta. Pero no le hace. Podemos ver aquí los quemacocos. Vean esto. No, no, no. El frente, vean. Qué bien detalladito está. Los faritos, los cuartitos direccionales. No te pases. El emblema de Nissan. Incluso aquí en lo que es la parrilla. Dice Nissan. Ahí se alcanza a ver. Qué bonito está. Este igual trae llantas un poco con relieve. La base es metálica igual. Los retrovisores. Incluso los trae. Vean. Todo, todo, todo. Se alcanza a ver el volante. Ahí del lado izquierdo. Interiores en color negro. Trae un pequeño aleroncito. Igual casi como el otro. ZX Turbo. De California. Esa plaquita. Qué bonito está. Las direccionales. Las luces de stop. Y estos escapes. Chulo, eh. Ahí está. Qué bonito color. Ah, este corre bastante bien. Hasta ahorita es el más rápido de todos, eh. Ahí por si se lo desean comprar a los pequeños coleccionistas. Se puedan divertir. Ya les estoy pasando el dato de cuál es el más rápido. El más veloz. Vámonos con otro Mitsubishi. Ah, caray. Este sí no lo esperaba. Qué bonito está. Igual. Igual de a dos amigos. Ahí está. Para que no se quejen. Y también para que no les vean la cara. Si es que se llegan a encontrar una cajita. Deben de traer dos colecciones completas. Porque luego por ahí piensan algunos trabajadores de Mattel. O algunos trabajadores de tienda. Que no sabemos cuántas piezas debe de tener. Y luego te sacan una caja. Pero con puro repetido. Por ejemplo, con puro de este. Y tú dices. Ah, caray. Y los demás. ¿Dónde está el Mitsubishi Lancer? ¿Dónde está el Twin Turbo? ¿Dónde está el otro? ¿No? Y dicen. Ah, no. Pues es que así viene la caja. No. Pues qué pasó. No quieran dormir al velador. Así que ahí está. Mitsubishi Lancer Evolution 6. Vamos a darle. Ahí está. No te pases. Vean esos rines en color blanco. Las llantitas de goma. Estas sí están lisas. Vean. Ahí lo pueden corroborar. Pero vean el frente. Qué bonito. Qué hermoso se ve. Podemos ver el emblema de Mitsubishi en color rojo. Ya los clásicos triangulitos en color rojo. Ahí lo podemos ver. Los faritos. Dos cuartitos. Toda la parrilla en color negra. Vean qué bonitas las direccionales. Sus pequeños seguritos de aquí del cofre. La parte del costado. Igual este no tiene detallado las manijas. Porque es del mismo color que la carrocería. Podemos ver aquí el taponcito de gasolina. Los retrovisores. Los interiores en color negro. Resaltan bastante. La parte de atrás. Vamos a ver qué tan realista le hicieron. Dice Evo LNCR. Podemos ver aquí un gran alerón. Que es de plástico. Este sí es de plástico amigos. Y las luces de reversa. Las direccionales. Stop. Y un pequeño escape del lado izquierdo. Bonito, ¿eh? Este yo creo que sí iba a correr con todo. Pero hasta ahorita el más veloz. Yo lo sentí como si fuera el color amarillo. En este caso sería el Nissan 300ZX Twin Turbo. Ese sí. Con razón trae el Twin Turbo. Vamos a correrlo. Ah, caray. Vamos a ver. No, entre estos dos. Sí se anda andando ahí un quien vive, ¿eh? Ahí está. No, creo que sí gana el amarillo, ¿eh? El Twin Turbo. Y por último. Pero no menos importante. Vamos a ver qué pieza es. Híjole. Por el frente. Deduzco que es un BMW. Pero. Pues vamos a ver cuál BMW es. Sí, en efecto. Creo que sí es un BMW. Ahí está la última pieza. Aquí está, amigos. Es un BMW. M3 del 92. Chulo, ¿eh? Y ahí están las dos piecitas. Para que no les vean la cara. Color. Es color negro, ¿eh? Y los rines se ven bastante chidos. Bastante prometedores. Así que vamos a darle con todo igual. Ahí está. No sé por qué. Digo, insisto. No sé por qué se sienten un poquito más ligeros. ¿Quién sabe por qué, amigos? Podemos ver los retrovisores. Igual que vienen añadidos a toda la carrocería. Qué bonito color, ¿eh? Es un color en su totalidad de negro. Pero un negro brillante. Un negro bastante bonito. Las llantas son lisas. Sí, en efecto son lisas, amigos. Pero vean. Me sorprende cómo hacen los rines, ¿eh? Están muy, muy, muy bonitos. Le quedan bastante bien. Las manijas igual no vienen talladitas. Lo que sí viene es como la pequeña cerradura ahí que tiene. En color plata. Vean el frente ya. Su clásico mostachito de los BMW. Su clásico ahí bigotito. Los faritos que vamos a ver qué tan realistas los hicieron comparándolos con los de la tarjeta. Eh, bastante bien, ¿eh? Incluso hasta el emblema de M3 lo trae. Los cuartitos, las luces de abajo, todo el libre. No, está impresionante. Vean. M3 de este lado lo tiene. Bien detalladito. Las direccionales. La parriguita. Los faritos. El emblema de BMW aquí. Igual. Qué bonito auto, ¿eh? La parte trasera, cheque nada más. 92 B-E-A-M-R. Igual de California. Podemos ver el tampo ahí del emblema de BMW. Y de M3 aquí en la parte derecha. Trae un pequeño aleroncito en color negro. Podemos ver aquí incluso los escapes. Qué bonito color. Brilla bastante bien. Me encantó. Y este yo creo que sí va a correr chido. Y a lo mejor es el más veloz. Vamos a darle. Sí, amigos. Creo que este... Entre estos dos es el más veloz. Después este y por último estos dos. Comenta cuál te gustó. Por favor. La verdad, yo siento que la colección vale totalmente la pena. Si es tu primera compra, ya sabes dónde adquirirla. Aunque no sea tu primera compra, lánzate a tu colector MX. Y como lo dije, si este video llega a los 500 likes, se va esta serie de regalo para alguien de ustedes. Así que, por favor, comparte, comenta, invita a tus amigos a que se unan a este gran canal, a esta gran comunidad. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.